Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Agárrate al Chisme. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y que además se las dejaremos en la cajita de descripción. Yo soy Etzel Hernández y comencemos. Este 2020 fue un año difícil para todos y Cinepolis Click lo sabe. Por eso, este 16 de enero tendrá una transmisión exclusiva con un concierto streaming único en el que se contará con la participación de Sin Bandera, Camila, Carlos Rivera, Matiz, Rake y Pandora. Además tendrá la conducción de Tania Rincón y el debut de Román Torres de Matiz. Los boletos los puedes encontrar a través de la plataforma de Cinepolis Click por un costo de $250 pesos mexicanos. Los boletos están limitados y ya se encuentran a la venta, así que corre por el tuyo y no te despegues de Agárrate porque Agárrate al Chisme tiene un boleto para ti. Solo síguenos en nuestras redes sociales y descubre cómo ganártelo para que puedas disfrutar de este increíble concierto. Yo soy Etzel Hernández y no se olviden de suscribirse a este canal, darle like al video y seguirnos en nuestras redes sociales para saber de más noticias del mundo del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!